Presente Seguridad ciudadana Tarea de todos Seguridad ciudadana Tarea de todos Seguridad ciudadana Tarea de todos Abajo la delincuencia Abajo 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 la delincuencia Abajo Este es un delincuente Que hemos encontrado En la Lora Presente Junta vecinal a Lora Presente Junta vecinal a Lora Presente Abajo la delincuencia Abajo 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 Esos pistos Señores, esos pistos vecinos